El Ibex estrena MES con caídas del 3% y lo hace ante las nuevas tensiones entre China y Estados Unidos por el coronavirus. Trump ha acusado directamente al gigante asiático de ser el causante de la enfermedad y las bolsas así lo descuentan. Dentro del selectivo español destaca la fuerte caída de Arcelor, el valor más expuesto a la guerra comercial. La otra cara de la moneda está siendo telefónica. Los de Payette suben ante una posible fusión de O2 y Liberty en Reino Unido. En materia sanitaria, los afectados por el virus superan ya los 3,5 millones en todo el mundo. Esto provoca nuevas dudas sobre la reapertura de países como el estadounidense. Wall Street anticipa caídas a la espera de ver cómo se acaba gestando el plan para reiniciar la mayor economía del mundo.